Y le voy a contar una historia de una chacha muy traviesa Ella es la pipiripao y aunque no es muy bonita Ha de ser por su sabor, mi chiquitita, que le dicen sabrosita Ella es la pipiripao y aunque no es muy bonita Ha de ser por su sabor, mi chiquitita, que le dicen sabrosita Que le dicen sabrosita pero pipiripao Ay porque todo lo prefiere, así es chamo que la quiere Que le dicen sabrosita pero Que le dicen sabrosita pero Que todo la prefiere Que soy el chamo que la quiere Ella es la Pipipao Ella no vive allá en las lomas Mucho menos en el Pedregal Y tampoco en el pueblito Y su casa es un buen trabajo Ella no vive allá en las lomas Mucho menos en el Pedregal Y tampoco en el Pueblito Y su casa es un buen trabajo Que le dicen sabrosita pero Que le dicen sabrosita pero Ay porque todo la prefiere Que soy el chamo que la quiere Que le dicen sabrosita pero Que le dicen sabrosita pero Porque todo la prefiere Que soy el chamo que la quiere Que le dicen sabrosita pero Los geniales El chamo que la quiere El chamo que la quiere . Ella es la pipiripao, ella que no tiene mucho peguen Yo no sé por qué será mi chiquitita que la sigue y la prefieren Ella es la pipiripao, ella que no tiene mucho peguen Pero te voy a decir, mi mami tengo todo lo que tú quieres Que le dicen sabrosita pero, que le dicen sabrosita pero Porque todo la prefieren, o si el chavo que la quiere Que le dicen sabrosita pero, que le dicen sabrosita pero Porque todo la prefieren, o si el chavo que la quiere Y si quieren conseguir a la pipiripao, la consiguen En el Zulia, en Lara, en Cujillo, en Táchira Carabobo, Falcón, los llanos y todo el oriente del país Pipiripao, bailala Pipiripao, pipiripao, gozala Pipiripao, pipiripao Bailala la canción de la música Pipiripao, bailala la canción de la música